Venezuela, Venezuela, mi patria linda y querida donde creció ese varón nuestro gran Simón Bolívar que un día en Caracas nació y la brisa placentera y el canto de un ruiseñor le dieron la bienvenida a nuestro libertador fue un 24 de julio el natalicio de nuestro padre Simón quien formó la independencia contra el tirano luchó por eso un 5 de julio su objetivo sí logró pero con años de lucha, coraje y evocación la historia de Venezuela es importante, no debemos ignorar la bandera y el escudo símbolos patrios, nuestro himno nacional con el gloria al bravo pueblo cantamos para anunciar que el patrimonio del pueblo lo debemos respetar como la historia es compleja porque yo sé bien que en esta quirpa mis versos no alcanzarán para nombrar los patriotas que defendieron la bonita libertad pero estudiando e indagando lo podemos confirmar que hasta mujeres valientes enfrentaron la maldad yo como venezolano litoralense hoy les quiero recordar a Pedro Elías Gutiérrez como poderlo olvidar nació un 14 de marzo en el litoral central autor del alma llanera canción que hizo inmortal ahora sí ya me despido de esta manera yo voy a finalizar quiero que viva Bolívar que vivan todos los que aman la libertad viva el todopoderoso y que nos cubra de paz que viva mi Venezuela y nuestro folclor nacional